Vamos a abrir antes una nueva solapa Volvemos a loguearnos como root Entramos en el editorio Free Radius Y dentro de él entramos en el Directorio SRC Luego en el directorio TES Y aquí tenemos el fichero MSChat PV2 Conf Y ese es el que modificaremos Para crear La asociación entre Entre el punto de acceso y el servidor No nos olvidemos antes de crear Una copia de seguridad Y ahora Y ahora si pasaremos a configurarlo Muy bien Aquí Vamos a cambiar el valor Los valores siguientes En el A6ID Lo llamaremos Radius Luego de identidad Lo llamaremos TES Para hacer la del correspondiente pruebas Y el password Lo llamaremos también TES Una vez hecho esto Guardamos Y volvemos a lanzar el servicio Muy bien Por último Nos queda configurar El fichero más importante Para la conexión de los clientes Así que editaremos Primero haremos Iremos Al directorio Barra USR Local ETC RAF Un Ls Para ver los ficheros Y Haremos otra copia de seguridad Del fichero Clients Clients Punto Cof Lo llamaremos Clients Punto Cof Clients Uno Punto Cof Muy bien Lo modificamos Y al final Añadimos lo siguiente Clients Clients 192 La dirección IP De nuestro Punto de acceso Y dentro de llaves Escribimos lo siguiente Secret Igual Lo llamaremos Testing Que luego nos hará falta Para Introducir la clave La clave secreta Y la siguiente Línea Short name Pa Listo Introducimos Y volvemos a lanzar El servicio Cancelamos esto Y lanzamos Vale Una vez instalado Nuestro servidor radio Y configurado correctamente Y también Haberlo arrancado Pasaremos a configurar Nuestro punto de acceso O route wifi Introducimos la dirección IP Del punto de acceso Del punto de acceso Nos lo guiamos En la opción Widerless Seguridad Y configuramos como WPA2 Para el tipo de autentificación De la red Introducimos En la dirección IP Donde está instalado El servidor Y Introducimos La password Que pusimos Que fue Testing 123 Aplicamos Muy bien Una vez guardado Guardado Los cambios Solo nos queda Configurar los equipos Bien Ya tenemos configurado Nuestro punto de acceso Con el servidor Radius Ahora viene La configuración Del cliente Para sistemas Ubuntu Es mucho más fácil Que en Windows Porque ya que en Windows Hay que seguir Unos pasos Unos pasos previos Antes de la conexión En Ubuntu Tan solo Introduciendo El nombre Y el password Es suficiente Así que pasaremos A la configuración Del sistema Windows 7 Abrimos El centro de redes Y recursos compartidos Administrar redes inalámbricas Y agregamos Un nuevo adaptador Creemos Ponemos el nombre Del punto de acceso Radius Elegimos El tipo de seguridad WPA Enterprise Price Esto dejamos Tal como está El tipo de cifrado Y la vamos a siguiente Cerramos Ahora propiedades Sobre la nueva red creada La pestaña seguridad Entramos a configuración Vamos a deshabilitar Lo siguiente Validad el certificado Del servidor Y aquí En configuración Del método También deshabilitamos Aceptamos Y ahora En configuración avanzada Vamos a especificar El modo De autentificación Y habilitar Inicio Único En esta red Aceptamos 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 Y ahora Y ahora Para conectar Solo tenemos que darle a conectar A la nueva red agregada Nos saldrá Nos saldrá el siguiente cuadro Y tendremos que escribir La contraseña El login Y la contraseña Que es Test test Aceptamos Y bien Como podemos ver Ya se ha conectado A la red Aquí lo vemos Ha servido el radius Y vamos a hacer una prueba Muy bien Vemos que va Perfectamente Se conecta Al google Podemos entrar A cualquier página Pues incluso al marca O a la web del centro Y listo Esto ha sido todo Todo para la configuración Instalación Tanto de servidor Servidor radio Como en clientes Windows Y junto Hasta luego